Los vecinos, el lugar donde se lleva la basura no estaba siendo atendido y no estaba siendo trabajado desde hacía mucho tiempo, entonces teníamos una cuestión de no manejo de esa área y intervenimos con el ordenamiento interno que tiene que ver con la separación de los residuos, no la separación entre orgánico y no orgánico, sino la separación de lo que es los residuos domiciliarios en un lado, todo lo que es residuos no domiciliarios y ahí vamos desde chatarra, computadoras, todo lo otro y también hay otro residuo que se junta mucho acá en Lago Pueblo que es lo forestal, que lo empezamos a separar. Lamentablemente todavía nos persisten distintas circunstancias, yo diría que vecinos que van y nos prenden fuego justamente en el acopio de la parte de residuos forestales. Pero bueno, por otro lado estamos trabajando en generar un mecanismo de atención al vecino que va a llevar la basura, que va a estar de lunes a viernes en un horario de 9 a 18 horas y los sábados solo un horario por la mañana de 9 a 13 horas, no con un control más estricto respecto a quienes ingresan y después cómo se hace la deposición interior. Pero el esfuerzo más grande tuvo que ver con la contratación de equipos viales y maquinaria justamente para acomodar y tapar lo que corresponde y por otro lado estamos preparando una nueva cava, sería un nuevo pozo que hay que impermealizar para que eso nos sirva por dos o tres años de los residuos domiciliarios, hasta que empecemos a trabajar realmente en una separación de los residuos en origen, o sea en la casa de cada uno de nosotros. Bueno, saliendo del tema de los residuos, si nos metemos netamente en la parte política en estos primeros 30 días, ¿el balance? El balance es de mucho trabajo, el balance es que estamos construyendo lazos con el gobierno provincial o gestiones con el gobierno provincial y sobre todo con el gobierno nacional, porque entendiendo la situación que está atravesando la provincia de Chubut y como nosotros queremos hacer algo más que pagar solo los salarios, vemos que en el gobierno nacional podemos obtener algunos financiamientos o aportes para proyectos concretos. ¿Tuvo reuniones allí en Capital Federal? ¿Cómo le fue? Sí, tuve reuniones básicamente en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Ambiente y las gestiones fuimos muy bien recibidos, muy bien atendidos, comprendidos y ahora estamos esperando que en los próximos días obtengamos los resultados que tienen que ver con un aporte específico desde lo económico. Sánchez, justamente hablando de estos aportes, ¿la mira puesta en algún tipo de obra, en algún tipo de proyecto en especial? Lo que nosotros queremos con este aporte económico que hemos solicitado es, necesitamos hacer muchos trabajos menores en la localidad de Lagopuelo, que tienen que ver con el bacheo, vieron que las calles están en muy mal estado y para eso necesitamos gente y materiales, ¿no? Entonces, parte del aporte va a estar a solucionar el tema del bacheo y después tenemos otro problema que tiene que ver con la limpieza de los canales, que tiene que ver con el río azul, ¿no? Que necesitamos desmalezar, limpiar, acomodar y después el otro aporte tiene que ver con el mantenimiento de las calles, que también tenemos un problema y el último, digamos, de los recursos los vamos a destinar a mejorar y reparar la maquinaria vial que está en, encontramos en mal estado, igual que los camiones, ¿no? Entonces, necesitamos recursos para poder fortalecer todo el parque automotor que justamente tiene que ver con el mantenimiento de las calles de nuestra localidad. Bueno, finalmente entonces, 14, 15 y 16 de febrero, el bosque te espera en Lago Pueblo. En Lago Pueblo, Lago Pueblo va a trabajar para recibir muy bien, no solo a los turistas, sino sobre todo a los vecinos de la comarca. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la...